... Reportaje de homosexualidad 1, plano 1, informe semanal. Este es un tema... ¿Pensáis sacarme de nombre? Sí. Si usted imagine que por casualidad usted llega a enterarse de que algún familia suyo es homosexual, ¿cuál cree que sería su reacción? Hoy sería una desgracia horrible. Si no debe estar prohibida, sí tampoco debía estar permitida en el sentido de que se haga propaganda de la homosexualidad. Una enfermedad más. No perjudiquen a la gente que no lo es y les dé malos ejemplos. Ahora, si en privado no tiene más remedio, pues mira, peor para ellos. Lo que me parece un exceso es la jornada del orgullo gay. Porque me parece que no tienen por qué presumir una cosa que al fin y al cabo es una anomalía de la naturaleza. Documentos TV. Disculpe, ¿qué le parecería a usted tener un hijo o una hija homosexual? Bien, ¿qué problema hay? Yo mientras ellos o ella que le quiera y se lleven bien, yo no tengo ningún problema con eso. Es su opción. Y bueno, pues no tendría ningún problema con ello. Se los ven las más de felices, contentos y porque no pueden formar una familia como otra cualquiera. Me parece bien. Es un paso hacia adelante, es una evolución. Creo que no tiene nada que ver la orientación sexual de cada hijo, luego cómo puedes criar a tus hijos. Si tuviese un hijo que fuese homosexual, me parecería bien que se casase, que adoptase o que viviese como su pareja. Me parece algo natural que siempre habrá.